No sona, habla de, habla de, no sona, no sonena Ando por la calle que parece mi casa Y tú no ronques mucho que no eres de nada Todos me saludan cuando bajo a la plaza Pa' los que están dentro pido libertad Ando por la calle que parece mi casa Tengo un par de babies que me ven y me abrazan También par de locos por si vamos de casa Rompiendo la calle sin mucho que hablas, tú no eres de nada Yo soy la voz del, yo soy la voz del barrio Aquí se vende perica y canario También se jose a diario A toda mi ganga le tengo un salario Del callejón a empresario Buscando los cuartos no tengo adversario Me sento los códigos de carcelario El rip, el mono, el rey, el sicario Nada más que diga que soy la voz de la calle Al por mayor y al detalle Si tú la sacas mejor que no falles No me da fuerza pa' que no te guayes No me da fuerza pa' que no te trayes Reza pa' que no te jayes Al por mayor y al detalle Yo soy la voz de la calle Yo estoy enamorado de mis pistolas Y por nada en este mundo la voy a dejar sola Tu puta me tiras porque tú eres un gallo bolo Y yo lo que me río porque no le paro bola Una me lo mama y la otra me lo enrola Dile a tus ojeres que se pongan a hacer cola Llegamos a la disco y todos nos hacen la ola Montamos la movie de rock and roll Ando por la calle que parece mi casa Y tú no rockes mucho que no eres de nada Todos me saludan cuando bajo a la plaza Pa' los que están dentro pido libertad Ando por la calle que parece mi casa Tengo un par de babies que me ven y me abrazan Ando a mi par de locos por si vamos de casa Rompiendo la calle sin mucho que hablar No son na', habla ni habla ni No son na', no son de na', no son na' Habla ni habla ni, no son na', no son de na'